Bien, el templo de como se llame completado, ¿podemos volver a manejar el juego normal? Estupendo, me parece. Ahora, aún me quedan cosas que golimmear, y golimmear es importante. ¿Qué es esto? Bien, para agarrarse. Esto parece un camino alternativo que no he seguido. A, U, A, I, vale. No puedo ir por ahí. ¡Ey, hola! Jinjo. A ver, tengo un problema, que es que ahora no sé nadar porque me han invertido los controles. Y me voy a tener que acostumbrar porque las escenas en primera persona son... Dios, no comprendo que Banjo no sea un submarino. Cuando le das hacia abajo, va hacia abajo, y cuando le das hacia arriba, va hacia arriba. Es raro. No debería ser así, nunca ha sido así. Voy a cambiar las cosas, juego. Vale, hay ocho Jinjos en el mapa. Me parece mucho. Por aquí no había nada, pero voy a seguir. Vale, las rocas estas tiene que haber alguna forma de moverlas, pero yo no las he encontrado. Esto me tiene que dar... Tiene que haber alguna otra cosa del topo que me demuestre cómo mover las rocas. Porque no lo sé. Y me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle. Oye, no he hablado... Mira, hay un Jinjo ahí arriba. No he hablado con el... Con el mago este, con el brujo, como se llame. ¿Por qué me falta tanta vida? Así que tengo que hacer eso, porque he visto la caseta. He visto la caseta y no... Hola, perdón, no me vas a dejar pasar, ¿verdad? ¡Quietos ahí! ¿Qué queréis? Queremos entrar porque parece interesante. Claro que es interesante. Todos ver los piedropartidos de... Creo que es lo de fútbol. ¡Esto es apartado de payaso! ¡Nos estamos perdiendo lo mejor! ¡Payaso, soy el oficial! Uno go paz. Y el aforo está completo. Se agotaron las entradas mientras protagonizabais Banjo Kazui. ¿Cuántas...? Ya sabemos que Banjo Kazui... Bueno, no venimos a mirar. Venimos a patear culos y a ganar. Buen intento, pero... Me temo que no podéis... Solo pueden participar los piedros. ¡Oh, venga, por favor! ¡No! ¿Acepta sobornos? Bien pensado. ¡Qué atrevimiento! ¡Esta es una organización respetable! ¡Perderos los dos! ¡Joder! Ya... Supongo que a los aztecas estos, a los mayas, tendremos que venir con el... Con el brujo. Con Mumbo. Vamos a ver. Y por cierto, todas estas puertas super grandes tienen que ser algo también. No sé por qué no lo he mirado todavía. ¿Hola? ¿Se puede hacer algo aquí? No todavía. Vamos a presenciar un partido de fútbol. Imagino que esto será cosa de Mumbo. Tendremos que hablar con él. Y poder coger un teletransporte todo este tiempo. Oh, ahí arriba no puedo entrar a un bar. Mumbo. Te necesitamos. ¡Ey! ¿Qué es esto? Algo me dice que no debería entrar en el rayo de luz verde, pero es tan bonito. ¿Tú no eres la mascota del Gingatronic este? ¿El rey de los gingos? Vale. Nos van a fusionar en plan la mosca, ¿verdad? Es lo que va a ocurrir. Se van a fundir nuestros ADNs. Ven conmigo. No. Bien. Estupendo. ¡Has cogido un globo! Se supone que tienen... Poderes mágicos. Me gusta eso. Pero... ¿Dónde está Mumbo? Vamos a recargar. Mirálo ahí. Sobando. ¡Usa el gigante brillante para abrir las enormes puertas de piedra! Bueno, sí. Que despierta, hombre de Dios. ¿Y cuándo te has venido aquí? ¡Oh! Os soy pájaro aquí al fin. Mumbo ser el mejor chamán del juego. ¡Por eso construir nueva calavera! Mumbo también quiere ayudar. Pero deber traerme criatura mágica. La tenías debajo en el sótano, tío. Tenemos un globo. Deber dar criatura mágica a Mumbo si quiere... Si quiere ayudar. ¿Querer ayuda de Mumbo? ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esta es la otra cosa que es en el juego. Puedes utilizar a Mumbo en algunas zonas. ¡Claro! Y te damos toda la ayuda que podamos. ¡Tiradlo a la bolsa de Mumbo! Vale. O sea, si estabas... Estás entusiasmado por ayudar. No me engañes. Porque nos has dejado al globo ahí debajo. No hemos tenido ni que buscarlo. ¡Ah! ¡Por fin Mumbo! ¡Poder ser héroe! Pulsar X para ver ataque de balita de poderoso chamán. ¡Devuélveme a la silla cuando quieras ser héroe! ¡Soy pájaro de nuevo! Gracias. ¡Uh! Vale. Es... Es un taser. Dios, también es súper grande Mumbo. Banjo, eres más pequeño de lo que pensaba. Tenía más respeto. ¿Esto se puede mantener pulsado? Sí. Bien. Me gusta. Ah, se gasta. Se le gasta la pila. ¿Puedo hablar con Banjo? No es una lástima que no. Pero bueno. Y solo tengo el ataque este del taser. Y si cojo los huevos con Mumbo, también se me guardan. Vale. ¿Corre rápido? ¿Corre rápido? No te creas que no. Supongo que es para compensar que no puedes utilizar lo de correr con... Con... Con Kazooie. ¿Puedo teletransportarme también? Sí. Elige en la entrada. Porque esto estaba más cerca. ¿Por qué? Había una roca, ¿no? Mumbo, tú no podrás entrar aquí, ¿verdad? Y no tendrás ninguna transformación para Banjo. Porque quiero eso de ahí. Si te digo la verdad, no te voy a engañar. La roca imagino que no, vale. Es evidente lo que tengo que hacer. La estatua dorada tenía un símbolo del chamán este. De Mumbo. Es evidente. A ver, esto ahora está iluminado. Pulsar para ver poderosa magia de Mumbo. Me quiero verla, gracias. Yo he esperado que esto funcione. Y Kanbonkanu. Invocando a la estatua del oso dorado. Vale, ahora yo... Es un tigre, más bien. Magia Mumbo, levantar al goliath dorado. Magia, solo dura poco tiempo. Para controlarme otra vez, devuelve a la estatua a su base y pulsa B. ¿Cómo que solo dura poco tiempo? Ah, es tiempo de verdad. Pensaba que sería... Sería por cercanía, como las transformaciones, pero no. Vale, esto es evidente que hay que patearlo. Bien. Vale. Uh, un panel de vuelo. Eso me va a abrir muchas posibilidades. Las puertas... Tú estás también estatístico. Tranqui... Uh, interesante. ¿La puerta la puedo abrir? Bien. Me gusta. Es suficientemente grande para que entre la estatua dorada. ¿Puedo cambiar de zona con la estatua? ¿Puedo cambiar de zona con la estatua? Uh. Esto es mucho más grande de lo que pensaba. Otro Jinjo. Vale. Vale. ¿Puedo coger ese jigui? Tengo que darme prisa, porque este tío tiene muchas posibilidades. Y estoy yendo totalmente al azar, porque no me sé. Esta zona es nueva. Voy a abrir todo lo que pueda. Y espero poder volver a utilizar la habilidad de... Espero que no sea solo de una cosa que se pueda hacer solo una vez. Necesito... Voy a patearte el culo también, ya que estoy... Necesito abrir todo lo que pueda con la estatua dorada esta. Y me parece que el tiempo no acompaña. Oh, ¿podré hablar con...? Hola, estatua. ¿Puedo hablar contigo? Así no hablo. Pero tú tienes pinta de que tener algo... A lo mejor Mumbo puede hablar. Mumbo sin magia. Vale. O sea, bueno, ha vuelto a su sitio. No pasa nada. ¿Puedo volver a hacerlo? Eh, Mumbo tiene cuatro de vida, nada más. ¿Puedo volver a activar esto? Porque me faltan puertas por abrir. Sitios que explorar. Gente que conocer. Y misterios que resolver. Con el... Con el tío este. Vale. Espero que... Espero que el Jiggy se me haya guardado. Espero que no sea una cosa de... Hacer lo que puedas y volver todo lo rápido que puedas. Espero que lo que estoy haciendo con el tío este se guarde. A ver, puerta. ¿Por qué esta puerta? ¡Oh! Vale. Vale. Es una zona no apta para... Para el tío este. Pero voy a patearte a ti. Eso sí. ¿Qué más puedo golimmear? ¿Puedo pegarle un puntapié? O... Momento. Eso está abierto. Eso está abierto. No, no está abierto. No había cargado la puerta. ¿Puedo patear la puerta? Vamos a buscar las cosas que se pueden patear. No. Definitivamente no. ¿Qué más cosas puedo patear? Yo creo que por ahí ya nada. ¿Puedes correr o algo? Estatua dorada. Oh, ¿puedes saltar? Mira. Es un descubrimiento. Si lo tiro al río no será bueno, ¿verdad? Quiero ver si puedo hablar con el guardián de la puerta y decirle cuatro cosas. ¿Qué cabrón es? Salta, salta. ¿Rápido? Eh, casi. No se le puede pegar. Has derrotado. Has derrotado a la estatua de oro. Serás una leyenda entre los guardianes de tu especie. Por tu ataque taser. Dios, huye. Vale. Buenas. ¿Puedo ver yo el partido? Tengo contactos. No he hablado. Perdón. Háblame otra vez. Le he dado sin querer al botón. No me digas que solo puedo hablar contigo una vez. Háblame. No seas así. Dialoga. Vale. Me he perdido la conversación porque le he dado sin querer dos veces al botón B. Tío. Mal rollo. ¿Y tú? ¿Puedo hablar contigo? Me dice lo mismo. Sentirlo. Muy bueno hablar como hombre piedra. No es la forma. Tendré que buscar... Tendré que transformarme en algo con... ¿De verdad no vas a hablar conmigo? Voy a tener que transformarme en algo. Y viendo la ambientación de este sitio voy a tener que transformarme en alguna... Hombre piedra de esos, ¿no? Porque dicen que eran los piedros o no sé qué. Y solamente podían participar los piedros. Voy a tener que transformarme en hombre piedra. Seguro. Eh... Con... Bueno. Aún puedo ir a... Un sitio. Ah. No se guardan. Que he derrotado las estatuas con la... Con la piedra gigante esta. Con el hombre dorado. Voy a entrar por aquí. Porque Mumbo también puede entrar aquí. A lo mejor hay algo para él. O esto es zona... ¿Complejo de la prisión? Esto es grandísimo. Las zonas son súper grandes ahora. Vale. Esas son arenas movedizas. Ahora ya lo sé. Un ataque... Eh... Mumbo. No. 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 ¿Puedes nadar Mumbo? Ah. Puede nadar. No. No. No está mal. No está mal. ¿Puede bucear? No sé. Ya he pedido mucho. No puede bucear. Ligeramente demasiado alto al máximo. Vale. Creo que Mumbo en esta zona no se supone que tenga que estar. Supongo que esto será una zona para Banjo y Kazooie. De hecho en esta zona no parece haber gran cosa. Me voy a volver a la cabaña fuera de la calavera de Mumbo. Bien. Vuelvete a echarte una siesta o algo porque estás un poco destrozado. No te dejan la mejor condición del mundo. Vuelvete a sentar ahí a dormir a lo que fuera que estuvieras haciendo. Continúa con tus... Con tus obligaciones. Y yo sigo a lo mío. No voy a volver a hablar porque será volver a transformarse y ya está. Vale. Estupendo. Vamos para abajo. Es más. Vamos así. Ahora, he abierto un gote de transportes por ahí y no me importaría ir hacia ellos. Lo primero, quiero ir a ver la zona complejo de la prisión. Esto no sé si será ahora, pero... Voy para allá. Y luego, lo otro que hemos abierto, que había un... Una estatua Tiki, o sea, una estatua... Había una tienda, básicamente. De las... De los nativos, básicamente. Y... Y va a ser... Y ahí es donde me dan las transformaciones, ¿vale? Hay otro personaje en este juego. ¡Ajá! Eso lo necesito. Porque son las botas para no... Caerse en el barro. Ahora, no sé si voy a poder llegar. No, 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 no puedo. ¡Eck! ¡Que alguien saque de aquí! Bueno, es un topo. Hay algo más que puedo hacer aquí. Porque no puedo llegar a las botas porque me falta un poder. Pero había un poder... En la otra zona. Y puedo bucear por aquí. Que me acabo de dar cuenta yo también. Madre mía, no comprendo los controles. Bajo el agua. No los entiendo. Dios, no me voy a acostumbrar, ¿eh? Voy a tener que cambiar los controles. ¡Eh! ¿Esta no es la otra zona? Ah, pensaba que había vuelto a otro fragmento del bosque. Tengo que ver, descubrir cómo romper esto. Necesito más mejoras. Ahí no puedo subir. Necesito algo que no tengo. Disculpe. ¡Sólo un piedro puede entender lo que dice otro piedro! Eso ya había llegado hasta ahí. Estaba seguro de que me iba a transformar en un piedro. Y participar en un partido de fútbol piedro. Sospechaba, sospechaba hasta ahí. Nada, no parece que haya nada que pueda hacer aquí. Esto tiene pinta de cuando seas un piedro, ven. Wow, no, en serio. Vale, hasta aquí hemos llegado. No lo comprendo. Voy a cambiar. Voy a invertir el eje Y otra vez. No sé nadar. Sin ser un submarino. Cuando te acostumbras a ser un submarino, ya no puedes volver atrás. Ya nada te parece lo mismo. Banjo submarino es la forma de jugar este juego. Vale, me voy a ir a la otra zona del bosque. Y todos contentos. El bazar de Goomba. Goomba es la... La india esta que han metido. Lo de la transformación lo veré después. Porque hay muchas cosas por aquí que no he visto. Como por ejemplo este templo. Este templo va a ser otro templo en primera persona, ¿verdad? Es más... Uh, a ver. No quepo. Voy a tener que entrar en forma de piedra ahí. Seguro. Y ahhh. Un Jiggly ligeramente fuera de mi alcance. Y otra página. Y enemigos que salen de ahí. No los puedo derrotar antes de que salgan. Los piedros tienen que tener alguna habilidad para escalar piedras o algo así. Si no, eso de ahí no tiene sentido. Oh, oh. Esto es un borde de los que me puedo agarrar. Vale, 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 vale. La habilidad que... Me falta alguna habilidad. Y va a ser agarrarme de los bordes seguro. Porque hay demasiados caminos que parecía que te podías ir agarrando en plan... En plan un charted. Por los... Por las cornisas. Y me tienen que dar ese poder porque no lo tengo. Topo, como te llames. Tenía un nombre ridículo, pero es que a mí mismo no recuerdo. ¿Cómo se llamaba el hermano de Bottles? O primo, o lo que sea. El caso es que es familia. Y esto es... No... Esto es profundo. De hecho, estás aquí. Maldito hermano de Bottles. Garra enganche. Míralo. Escuchad lo que os digo. Torpes, agarraos y... Ya podéis ir a los bordes. Con la mayor seguridad... Os desplazaréis. Pues el botón X para atacar usaréis. Podemos atacar mientras estamos agarrados. ¡Eso fue todo! ¡Rompan filas! Vale. Ahora las cornisas me puedo agarrar, lo cual es bueno mayormente. Y eso en la otra zona me va a hacer poder coger las botas. Y aquí me va a hacer... ¡Au! Tal vez debería volver... ¿Por qué no? Así. ¡Míralo! ¡Ja, ja! Bien, 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 bien. Ahora puedo acceder a muchos sitios... Ah, una serpiente. ¿Creéis que ibas a robar el oro de Slumberg mientras dormía, eh? Bueno, a decir verdad, sí. Pero te oí llegar, oso torpe. ¡Oh! Ah, ¿y qué va a impedir que te haga esto? Tu invulnerabilidad total y absoluta a mis ataques. Y si te tiro huevos a los ojos, ¿qué opinas de la situación? ¿O a la boca? Absolutamente nada, no tiene ninguna opinión. Vale, tu cola es... Tu cola tiene pinta de esto, es especial de aquí. No, tengo que poder llegar hasta ahí de alguna manera. ¿Me muerdes o algo si me acerco? No. Eres bastante inofensiva para... Tu apariencia de que eres una puñetera serpiente de Cascabel. Vale, estoy de acuerdo. La no violencia siempre es una opción. Espléndido, parece que ya se fueron. Vale, tampoco puede digerir el oro. Eso es una cosa. Tengo que seguir durmiendo. Tengo que venir en plan sigiloso de alguna manera. Lo primero es que vamos para acá. Y puedo atacar con la X. Bien, gracias, Kazooie. Y ataca hacia el lado que me estoy moviendo. Porque aquí van a salir gente. Hola, gente. No, vuelve a aparecer. Gracias. Bien, segunda hoja. Necesito cinco para que me den... Para que me den algo el de los chetos. La serpiente es más adelante. Ni siquiera tengo el poder para... ¿Y si voy en plan sigiloso no puedo? Bueno, voy a subir aquí. Voy a agarrarme al borde. Porque por aquí hay algo también. Porque creo que ser una piedra no me va a ayudar. Ser un piedro de esos no me va a ayudar a superar lo de la serpiente. Pero aquí tiene que haber algo. ¿Un cartel? ¿He venido de aquí para un triste cartel? Se mueve suavemente el stick izquierdo para andar de puntillas. Es lo que me estaba imaginando. Pero... ¿Hacía falta que me pusierais un cartel para esto? Si no hubiera jugado al Banjo-Kazooie lo entendería. Pero... Vale, o sea, tengo que andar de puntillas. Es lo que había supuesto. Lo que pasa es que nada más subir ya me ha detectado. Eso es el problema que he tenido. Pero ¿por qué he subido por el lado directamente cerca suyo? ¿Verdad? ¿Es eso lo que ocurre? No. En cuanto toco la plataforma... Me oye. ¿Veis? Algo pasa aquí. Porque... Aunque me mueva sigiloso... Le da igual. Porque ya me ha visto. En cuanto salto hacia arriba... A no ser que suba así, ¿verdad? Sube, 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 sube. No. Me han dicho que ande en plan sigiloso. Cualquiera diría que es para superar esta zona, pero... Me ve en cuanto subo a la plataforma sin llegar a andar. Vale, eso no nos va a ayudar. Ahora lo entiendo. Hay partes... Solo puedo subir en esta esquina. Porque han sido tan específicos. Donde no hay matojos en los que se me oiga aterrizar. Ahora es cuando tengo que andar lentamente. Ha sido totalmente casualidad que haya visto la parte en la que no hay textura de raíces o ramas o lo que sea esto. La madre que le parió. Es solamente en esa esquina. Buena noche, señora. Me llevo esto. No te importa. Adiós. Adiós. Paso. No ha sido una buena idea. Necesito vida. Cual tontería. Vale. Ahora ya me puedo transformar en piedra. Ahora sí. No, los caminos sigilosos los necesito aquí. Lo tenía clarísimo de que iba a ser aquí. No. ¿Las exclamaciones me recuperan toda la vida? Sí. Guay. Lo que me ha sigilos a lo mejor lo necesito en otro lado. Pero para la serpiente también. O sea, yo lo tenía claro de que el puzzle tenía pinta de ser así. Voy a ver la transformación de esta zona porque me interesa muchísimo. Y Goomba. Que aún no la hemos visto. Bonita tienda de campaña, por cierto. Ser bienvenidos, pequeños oso y pájaro. Soy Banjo y mi promífera amiga es Kazui. Y sí son pequeños, aunque no he pensado... Yo soy Goomba Goomba. Mejor hechicera de la isla. Creemos que Mumbo era el mejor. Eso dice él. No sé, es cierto. Mumbo será aficionado. O sea, Goomba mejor. Trae criaturas mágicas. Globo aquí. He gastado a mi único globo. Mierda. Tú no tienes globo o vuelve cuando te das un globo. ¿Será posible? No... No... Ah, ah, ah. Y si me tiro al baño este ácido sulfúrico, ¿qué pasa? Nada. Una lástima. Necesito globos. ¿Dónde hay globos? Tú no tendrás ningún globo por aquí que puedas robar, ¿verdad? Mumbo por lo menos tenía globos a disposición del público, ¿sabes? Sin que hubiera que molestarse mucho en buscarlo. No será esto un caso de Banjo-Kazooie en el que está por aquí escondido, pero no a simple vista, ¿verdad? ¿No tienes ningún sitio por arriba para andar ni nada? No. Vaya. Pues vete y busca un globo. Sí, no tengo globo. Ya sé que no tengo globo. Pues nada. Ya volveré. ¿Dónde puede haber un globo? No he visto ningún globo en ningún lado. El único sitio donde se me ocurre que pueda haber un globo es en la prisión. Ahora que puedo ir en plan Uncharted por los sitios, escalar a encima de la prisión, donde estaban las botas para poder ir por los pantanos. Tal que por aquí. Tiene que haber un globo aquí. Es el único sitio que no he visto. Casi seguro. Ah, no, pero hay un Jiggy. Ah, no me voy a quejar. Eso sí, no sé cómo transformarme y todo lo que me falta es transformándome. Y ya tengo ocho Jiggy en esta zona. Solo me pueden faltar dos, ¿verdad? Detrás de la tienda no será verdad. No será verdad que me han vuelto a hacer... Me han hecho la misma. ¿Será posible? Me han hecho la de Banjo Kazooie. La cosa que están buscando está súper cerca. Y te vas a ir a tomar por culo. ¿Cómo odio el sonido del despertador? Es un despertador. A ver, no será verdad que me has escondido el globo aquí. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!